Bueno, Ramón, lo primero es la pregunta de rigor. Lo vi en los años 80, yo creo que en el 85 empecé a consultarlo, porque ingresé a la Escuela de Arte en el año 84, en Temuco, y dato no menor en el sentido que también significaba empezar a ver este material. Teníamos unas cintas, me acuerdo, hasta pirateadas, como que entre los compañeros nos íbamos consiguiendo cintas y copiándolas con unas calidades que por ahí todavía las tengo. Se convertían en un material absolutamente necesario para ver qué es lo que estaba pasando, quién eran los rostros de los artistas de ese minuto. Tanto es así que mucho de ese material nos sirvió también para generar como unas dinámicas con los estudiantes e invitar a los artistas. Nosotros invitamos a José Balme, a Humberto Nilo, a Ben Mayor, a Matías Pinto. En ese minuto los invitamos porque también era interesante que junto con este material que era muy circular esta historia, era el material que nosotros veíamos de aquellos artistas que nos parecían relevantes y admirábamos en ese momento. Y cuando tenían rostro a través ya de una grabación nos parecía que también era necesario tenerlos cerca. Y la escala de ese minuto también era fantástica porque era un trabajo muy de autogestión entre estudiantes y donde recuerdo que la gran invitación era que les pagábamos el viaje en tren. O sea, estamos hablando también de una escala en donde un material como este tenía un impacto muy grande. Y después viene tu contacto con Mila, o sea, después conoces al protagonista, uno de los protagonistas de esto. ¿Cómo fue eso? Yo, el año 90, llego a estudiar Estética en la Universidad Católica y en ese minuto, bueno, me apunto todos los cursos y todavía a Milán, en ese momento estaba de agregado cultural y él regresa el año 92 y en ese regreso, cuando va a retomar la cátedra, yo me postulo y para ver si es posible trabajar como ayudante, porque hasta ese minuto había estado siendo ayudante de cátedra de Jorge Montoya, que era el profesor que también tenía esa asignatura, que la tomó cuando Milán salió del cargo y regresa, retoma su asignatura, que es crítica de arte, y en ese momento postulo y él, bueno, acepta la invitación, ve mis textos y la propuesta de lo que había desarrollado hasta ese minuto y le pareció que era interesante comenzar ya a trabajar de manera conjunta. Así que, en buenas cuentas, nos conocimos, tenemos dos momentos de distancia de conocimiento, uno que es a través de los programas que veíamos y por otro, directamente en el trabajo académico con Milán. Por supuesto, llega a Temuco y en la versión de Blanco y Negro, que no es la de hoy día, que ya está reeditada, afortunadamente, con color, claro, es el material obligado de consulta de ese momento. Es que había una cuestión que me parece muy coherente, yo creo que ese es el desafío que tenía ese material, que no solo era un programa de registro y de revisión de nombres de artistas, sino que también habían ciertas hipótesis de trabajo, y esas hipótesis de trabajo en realidad quedaban siempre mejor representadas en el propio libro, porque en las entrevistas también uno veía cómo a la entrevista y al entrevistado, al artista en particular, uno le exigía esa coherencia o esos principios declamados en el texto, y por otra parte, también había una autonomía del propio documento visual. Estoy pensando que era muy significativo ver, por ejemplo, la entrevista a José Balmes, y que en medio de la dictadura eso tenía un gran valor, y uno veía con atención cuándo se va a nombrar la palabra dictadura, y no ocurre esto, sino que se habla, en términos generales, de los tiempos que vivimos. Entonces, de pronto, es la única alusión a un cierto contexto. Todo lo demás es hablando de procesos creativos y de obras, y por lo tanto, eso que uno leía en ese contexto, como digo, lo confrontaba con la imagen también textual. Perfecto. Y luego viene, o digamos, ¿no es cierto?, la reflexión a partir de ese material que se transmite por televisión abierta en un momento, y que ya vemos que su versión pirata parece que tuvo también mucho éxito. Viene esta reflexión sobre el archivo, sobre la documentación, sobre el registro, porque son tres palabras aparentemente muy parecidas, digamos, ¿no es cierto?, pero que obedecen a momentos metodológicos distintos, y que salvo algunos pocos artistas, digamos, en los ochenta, había poca lucidez y poca conciencia de eso. ¿Tú piensas que esto ayudó un poco como a armar esa cierta responsabilidad, o ese darse cuenta, o caer en la cuenta de que hay que documentar, de que hay que construir un archivo, de que hay que armar una narrativa? Yo siempre he considerado que lo más difícil en materia historiográfica es atesorar el presente. El presente siempre nos parece demasiado cercano, burdo, extraño, ilegible. Y a mí me pareció que era bastante osado ese programa en ese sentido, porque, claro, plantea como la necesidad de atesorar el presente, y eso significa, ya años después, cuando trabajo con Milan, y cuando estoy con Gaspar Galás, a quien también conozco, y comparto oficina con ellos, yo como ayudante, tengo la oportunidad de empezar a descubrir la cantidad de material que había ahí, las carpetas de ese tiempo, las tarjetas con los indexados, es decir, todo ese material analógico que había en ese minuto y que levantaron precisamente Milan y Gaspar. Entonces, había como esa conciencia del presente, yo creo, y eso lo valoro mucho. Siempre es un riesgo. Y hubo conciencia del presente, se atesora, se recupera de la mano de sus protagonistas, es decir, cada protagonista, cada artista entrevistado, va entregando material también, con lo cual se va armando estas carpetas que son, como digo, muy llenas de mucha información, desde la prensa, artículos, catálogos, todo eso que quedó ahí en un formato, digamos, de papel en un archivador. Y por otro, sabemos muy bien lo que iba significando para el propio Gaspar, que él tuvo siempre la conciencia visual y fotográfica de ir registrando todas las exposiciones, todas las visitas a talleres, y por lo tanto, yo creo que se armaron historias paralelas también, es decir, un archivo que tenía que ver con este formato documental. Y por otro, con este formato digital, visual, y en este caso, primero fotografía en papel, después muchas diapositivas. Sabemos que al día de hoy, ese es el archivo que se convierte en un tesoro y una pesadilla para el propio Gaspar, porque hay muchísima cantidad de imágenes que habría que revisar y organizar de alguna manera. Entonces, claro, yo creo que esa iniciativa permite que ese presente, que ahora para nosotros ya es un pasado, lo podamos reconocer, acudir a él y comprender finalmente qué es lo que ha ocurrido en materia de arte contemporáneo. Es decir, desde los años 80 hasta nuestros días, uno necesita obligatoriamente acudir a ese material para entender y revisar de otra manera, tal vez una mirada mucho más crítica, qué es lo que ocurría en ese minuto y qué tipo de producciones artísticas existían. Si no tenemos esa escena previa, es muy difícil distinguir también lo que ha ocurrido post-dictadura. Es decir, desde los 90 hasta nuestros días, ha habido prácticas artísticas distintas en algunos sentidos. Es decir, nuevas conceptualizaciones, nuevas metodologías, las problemáticas, las temáticas implicadas. La definición de artista y de arte incluso es muy distinta. Uno cuando escucha a un José Balme o poniendo a una distancia un Samy Mayor o un Ramón Vergara Grés, por ejemplo, un Gustavo Poblite, que son interesantísimos. Ellos están hablando también desde su propia definición de artista en ese momento y de cómo es un artista que está en un taller produciendo una serie de objetos que tienen o no que ver con el mundo, con ese contexto, con esa realidad. Pero son artistas de taller, la vocación está centrada en la producción material de ciertas visualidades que operan en el taller. Eso yo en lo personal lo destaco mucho porque también desde el punto de vista académico lo trabajo con los alumnos para que reconozcan también cómo esta producción artística y estos autores estaban en un perímetro de producción que tenía unas ciertas reglas del juego. Al día de hoy hemos visto que las prácticas se han diversificado muchísimo entonces también hoy día nosotros no solo hablamos de un artista de taller sino que también podemos hablar de un artista del archivador o un artista de mail o de pantallas, digamos. Como que los procesos creativos tienen un componente distinto pero esa diferencia la valoramos y la vemos rica en la medida en que tenemos este arco que nos permite precisamente demoliendo el muro. Volviendo a los 80 un poco antes de acercarnos acá me interesa saber tu opinión respecto de la recepción crítica de este canon que es Garagir porque en su día sabemos que parte de esa dificultad de reconocer el presente es de alguna manera que el presente quisiera ser reconocido por ese discurso. La famosa polémica de la Nelly, Richard, ¿no? De que esto era monumentalizar, que este libro, digamos, ¿no es cierto? Sobre todo el libro del año 81 era como una especie de obscenidad, digamos, para ver mucho, un coffee time, un poco, no sé qué. ¿Qué visión tienes tú respecto de eso, digamos? Porque frente a un descampado de información y sobre todo de investigación historiográfica como que no sabemos, como sabemos, como sabemos, un poco más, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, digamos. ¿Qué visión tienes tú respecto de esa situación? ¿No? Como de la recepción crítica de finalmente el canon que arma Garagir? Sí. Yo creo que nunca se trabaja en profundidad lo que significa también la formación de Ibelich y Galaz en ese sentido. Su formación tiene que ver precisamente con un énfasis en el mundo de la estética y una estética que sabemos que tenía que ver con un origen incluso hasta con Raimundo Cupareo en el contexto del Instituto de Estética de la Universidad Católica. Desde ahí en adelante estamos viendo que hay una serie de autores que tienen que ver precisamente con la investigación estética de ahí, la revista también y el producto que ellos en paralelo van organizando. Tiene que ver, por lo tanto, con unos ciertos principios que convierten, en este caso, a las obras de arte y se trabaja bajo nociones, digamos, tradicionales también, la obra de arte en tanto experiencia materializada y por lo tanto susceptible de ser también leída, reconocida, estamos hablando incluso en términos semióticos, es decir, los análisis de las propias obras eran en función de unas ciertas herramientas que permitían reconocer qué es lo que eran estos objetos. Lo planteo de esta manera, así de, digamos, descarnado tal vez, solo para señalar que, por lo tanto, lo que ellos, Ivelich y Galás, están buscando también en ese minuto es un tipo de arte canónico donde está finalmente situado, está centrado en experiencias materiales, en ciertos objetos. De ahí que cuando ellos sacan la historia de la pintura en Chile, es un libro, claro, que deja todas las otras experiencias que están aconteciendo en los años 80 y que están precisamente fuera de marco. Chile Arte Actual busca resolver parcialmente ese asunto con la incorporación, cierto, de todo lo que significa las acciones de arte, la performance, el trabajo que están desarrollando los artistas chilenos en sus desplazamientos visuales. Viene a intentar superar, cierto, esa parcialidad narrativa que tiene esta historia de la pintura que ellos desarrollaron antes. Sin embargo, como ellos saben, y eso a mi juicio es lo más interesante, como ellos saben también que siempre la mirada historiográfica tiene una zona de punto ciego, que es muy difícil o imposible cubrir, Chile Arte Actual cumple con una serie de documentos que funcionan a modo de separata. Me parece que también es interesante porque son el dossier en papel craft que está al final de la publicación, que son documentos y son fuentes. Entonces, yo creo que en ese sentido es la primera publicación que se hace cargo explícitamente de los archivos. Es decir, tenemos un punto de vista, hay una mirada, hay una cierta hipótesis, pero entregamos los documentos a fin de que también esas hipótesis puedan ser contrastadas. Me parece que es la forma más interesante de haber recogido la crítica que establece Nelly Richard, porque efectivamente ella, formando parte, cierto, de lo que es denominada por ella misma, es la escena avanzada, esta escena avanzada no está contenida ni está registrada en estos documentos. Entonces, hay una legítima pugna en ese minuto y por tratar de decir, bueno, lo que ustedes están señalando, que lo que serían los artistas y las obras de arte o las prácticas artísticas, no necesariamente están cubriendo todo el espectro de producción artística de los años 80. Vámonos ahora a la coyuntura, bueno, hay dos cuestiones en las que me interesa tener tu testimonio, tu opinión, tu visión. Lo primero, en relación con el modo en que se ha ido desarrollando la historiografía de Chile, sobre temas chilenos, además, en los últimos 15, 20 años, a la luz de este cánone, que finalmente, como muy bien lo explica, Chile está actuando no solamente en un canon por la gente que está puesta ahí, sino que en términos metodológicos, por el modo como se trabajó, como se diseñó incluso las publicaciones. Hoy día, en definitiva, la pregunta es, ¿está desarrollado, cierto, una cierta masa crítica, lo ves tú, ahí, y lo más importante, tiene esa masa crítica que puede estar toda metida en las universidades y en las bibliotecas, vinculación con la escena artística, ¿no? Y, finalmente, la gran pregunta es, ¿le importa hoy día al artista visual la historia del arte? Cuando acontece el fenómeno, digamos, y la publicación, siento que es bastante anómalo lo que ocurre cuando se hace la Chile Arte Actual y la historia de la pintura en Chile, porque también revela, por otro lado, que en medio de la devaporización institucional, es decir, como lo que tendrían o no que estar haciendo las instituciones a cargo de lo que podría ser el arte, y el arte contemporáneo en particular, esto no está ocurriendo y, por lo tanto, esta publicación también se llena de una cierta cantidad de necesidades que hay que cubrir. Yo por eso creo que esta publicación logra señalar las direcciones, pero no necesariamente satisface, a lo mejor, esta necesidad de haber convertido una publicación como de este tipo en una publicación que se convierta en una inscripción más permanente de esas prácticas y de esos artistas. Cuando lo traemos a la actualidad, estamos pensando que los últimos años, sabemos que el propio Milan y Gaspar están también empeñados en esta idea de hacer una nueva versión del programa, están visitando artistas y me llama la atención que sean ellos mismos los que sienten el llamado para poder contar esta historia. Y uno le ve la dimensión práctica y uno dice, bueno, efectivamente se quedaron con esta necesidad de actualizar sus propias miradas respecto de la escena y esa propia investigación personal la convierte en una plataforma colectiva y, por lo tanto, se comparte esta investigación. Lo que está ocurriendo, eso por un lado. Pero por otro, también uno tendría que pensar, bueno, no ha habido mayor cantidad de autores, de investigadores, no ha habido mayor atención institucional que estuviera pendiente de producir conocimientos, de organizar y producir conocimientos. Y en ese sentido que me parece a mí que al día de hoy lo que está ocurriendo es que seguimos teniendo artistas destacados a nivel nacional y que tienen una cierta eficacia interna. Tenemos artistas de carácter internacional que están circulando y uno los puede ir reconociendo tanto en las propias bienales como en Víos o País hasta en las bienales internacionales. Hay una escena reconocible de críticos y de curadores que tampoco es muy numerosa, pero que también uno puede reconocer que están en una cierta circulación internacional. Pero al mismo tiempo uno dice, bueno, pero toda esta historia que está aconteciendo en una especie de tiempo real, no queda contenida ni registrada en parte alguna. Entonces también la pregunta sería hoy día, bueno, ¿tiene que ser la historiografía del arte chileno una labor que solo le compete a los investigadores directamente interesados y en este caso a quienes realizaron una publicación como Chile Arte Actual? ¿O debería convertirse esto en una política de investigación en donde precisamente el presente fuera atesorado y el presente no solamente inmediato, sino que con cierta distancia incluso, cómo estos últimos 40 años se registran, se investigan, se estudian, si no es a condición de favorecer una plataforma de investigación y por lo tanto el propio país capitaliza su presente y en esa medida también se puede proyectar hacia el futuro. Lo que pasa con el arte contemporáneo hoy y lo podemos ver cada vez que hay una feria de arte o una bienal, nuestro arte nacional está centrado en autores y en obras específicas y en personas, en profesionales, pero no hay instituciones que puedan estar estableciendo una línea de trabajo en la que uno dice bueno, tal o cual institución está permitiendo al día de hoy atesorar el presente, reconocer el pasado, reelaborarlo, repensarlo. Y precisamente en esa misma línea más de coyuntura, al menos tenemos dos grandes promesas institucionales en cierne y que tienen mucha relación con lo que estamos de alguna manera investigando en este documental. Por un lado se anuncia televisión pública cultural y la posibilidad de que exista un famoso canal y por lo tanto potenciar, suponemos, tanto el nivel de contenido como del medio mismo, la posible vinculación de las artes visuales ahí, etc. Eso por un lado, y sería interesante ver que la perspectiva le viento a eso qué opinión tienes de eso. Y en paralelo está el anuncio también que hace la presidenta del centro nacional de este contemporáneo a ubicarse del antiguo puerto de Cerríos que también, digamos, siempre independiente de las polémicas de turno de alguna manera es un punto de fuga precisamente para esto que acabas de mencionar con esta institucionalidad. ¿Cómo ves finalmente, o cuál es tu percepción, digamos, respecto de lo que se sabe, respecto de esas dos situaciones? Efectivamente, cuando está la señal de generar un canal cultural y empezar a pedir unos porcentajes también de cultura en los distintos canales, hay una voluntad manifiesta, explícita, por, claro, reconocer que hay una cantidad de producción artística importante en Chile y que tendría que tener una cierta visibilidad. Y eso llama la atención porque está ocurriendo desde los medios de comunicación, es decir, como que la política en este caso estaría siendo orientada a buscar la difusión de esos artistas, de esas prácticas, de esas obras, de ese patrimonio cultural. Llama la atención que, por un lado, está esta iniciativa y uno dice, bueno, esta iniciativa tendrá que ser vestida una cantidad importante de información, de guiones suficientes como para poder sostener efectivamente un canal cultural si uno además tiene como ejemplo lo que ocurre o en Alemania o en Francia o incluso en España, respecto de esta vocación pública por hacer de también los medios de comunicación un órgano activo respecto de la promoción del arte interno. Es una iniciativa que yo valoro, me interesa que se desarrolle, pero tampoco tengo tan claro cuál es la definición de arte y cultura que se está manejando, sobre todo porque de pronto terminamos viendo como incluso los programas como Masterchef o programas de gastronomía están apareciendo dentro de la estadística de cultura. Entonces uno también diría, bueno, está claro que la mutación de lo que podría entenderse por cultura, si se orienta en esa dirección, que tiene un valor, sin duda, pero no necesariamente es todo lo que uno tendría que presentar en una parrilla programática. Eso creo que es una discusión que no está dada. Queda ahí como un nivel mínimo. Entonces, claro, vemos una iniciativa desde los medios de comunicación pensando en que habría que formar un público, una audiencia. Y por otro, esta iniciativa planteada por la presidenta el 21 de mayo, cuando ella anuncia una nueva institución orientada específicamente al arte contemporáneo, con una vocación nacional, estamos viendo de inmediato que también se plantea una situación extrema en la que se está señalando un ámbito y una zona que parece no haber estado recogida ni atesorada en las distintas instituciones y, por supuesto, genera una fricción de inmediato respecto de la identidad y el rol de las distintas instituciones que en principio están trabajando con el mismo ámbito de producción artística. Cuando se desarrolla después la idea de que esto no tiene una vocación de museo, sino que más bien es un centro y un laboratorio, como el mismo ministro ha señalado, uno reconoce también que se está pensando en una plataforma de producción y reproducción de ciertos conocimientos, de ciertas prácticas con ciertos estándares que obedecen a la crítica que yo estaba planteando inicialmente. Es decir, si pensamos que existe un lugar cuya vocación es estar con unos ciertos estándares en términos de calidad de sus muestras, en calidad de su programa de investigación, la calidad en cómo se presenta, se organiza y se registra ese archivo, todo eso redunda necesariamente en una conexión internacional de nuestro país en términos institucionales. Entonces la pregunta sería no sólo qué constituye, sino también qué elementos está señalando del campo cultural e institucional actual que por oposición están reaccionando. Y lo digo así porque tampoco necesariamente es un asunto económico, es determinante lo económico y también nuestras aprensiones con este nuevo centro es su subsistencia en el tiempo y que se garantice. Pero mientras está ocurriendo esto, de inmediato las otras instituciones que también sienten que su vocación tiene que ver necesariamente con la promoción, difusión, visibilidad del arte tradicional y contemporáneo, reaccionan airadamente porque sienten que la misión en cada uno tendría que ver necesariamente con una necesidad de apoyo mayor, permanente, para que sus distintos programas pudieran tener un mejor desarrollo. Entonces al final estamos viendo que lo que está detonando esta nueva propuesta es una reacción como nunca habíamos visto respecto de lo que es el arte y el arte contemporáneo, en ese sentido me parece absolutamente beneficioso y en oposición vemos como la distancia que hay respecto de cuando la Diván, por ejemplo, tuvo este proceso de paro y de movilización interna y pasaron varios días en que los museos y las bibliotecas estaban cerrados y no hubo reacción alguna. Hubo cuatro cartas al director, pero no hubo nunca un reclamo airado ni se convirtió en un problema ciudadano ni en una discusión ciudadana ampliada. Al día de hoy, el solo haber activado arte contemporáneo en Chile y con una imagen asociada, detona esta discusión que me parece absolutamente beneficiosa. ¿Por qué? Porque nos obliga a todos a tener, digamos, una actualización respecto a nuestros discursos también, de nuestras prácticas individuales y al mismo tiempo institucionales. Bueno, ¿y cómo entonces establecemos cada institución una relación con esta nueva institucionalidad o cómo la nueva institucionalidad se va a estar pensando desde ese lugar inicialmente, pero se va a irrigar a todos los otros campos e instituciones? Gracias. 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 Gracias.